Estamos aquí en la carretera que conduce hacia el Salto, entre la Hacienda Santa Cruz y Nuevo México, donde se suscita un choque, un choque frontal, uno por una camioneta Nissan negra y otra una S10 blanca. En la S10 ahí se encuentra una persona sin vida, en la negra no sabemos si alguien haya quedado atrapado ya que se incendió. Se suscita un fuerte accidente siendo las 16 horas de la tarde de este domingo 17 de enero, un choque tipo frontal entre dos vehículos, uno de la marca Nissan Pickup color negra que se encontraba incendiándose y otro de la marca Mazda Pickup color blanco, por la carretera estatal Fresnillo-Buenavista de Trujillo, tramos San Cristóbal-San Jerónimo, a la altura de la Hacienda Santa Cruz, resultando dos personas lesionadas de la camioneta negra marca Nissan, siendo el conductor y el propietario Antonio Perea Aviña, de 67 años de edad, y su acompañante Estela Mendiola, quien presentaba contusiones en tórax, espalda y en tobillo izquierdo, así como escoriaciones en el frontal, ambos en domicilio en la comunidad de Leobardo Reynoso. Fresnillo Zacatecas, quienes fueron trasladados para su atención médica al IMSS, y una persona sin vida en la camioneta blanca Mazda, siendo el conductor quien viva llevar el nombre de Miguel Ángel Carrillo Alemán, de 40 años de edad, con domicilio en colonia a los balcones de esta ciudad.